Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC Quiero darles una información muy rápida y muy puntual sobre lo que va a pasar mañana a las 7 y media de la mañana Les quiero mostrar la historia que acabo de publicar Prosperidad Social en el Facebook sobre lo que va a pasar mañana para todos los beneficiarios de ingresos solidarios Mire, vamos a ver primero En la historia dice lo siguiente Ingresos solidarios, próximas fechas de pago Pierre Eugenio García, subdirector general de programas y proyectos de Prosperidad Social Martes 30 de noviembre, hora 7 y 35 de la mañana O sea, mañana en la mañana el subdirector nos va a dar esas fechas de pago Y esta historia la compartió Prosperidad Social O sea, estuve verificando Eso quiere decir que probablemente mañana en la mañana en esa intervención que voy a tratar a ver si las transmito en vivo Nos van a dar esas fechas de pago Y como lo que estoy viendo que en sistema cargaron Puede ser que vengan rápido esos pagos Puede ser que ya la otra semana o se anticipen antes Entonces, muy atentos por favor Este video quería hacerlo muy corto y preciso Mañana 7 y 30 de la mañana Estar muy atentos los que puedan Para ver exactamente que día van a pagar O sea, probablemente el subdirector Pierre Nos dé el día exacto de pago Así que ya saben, recordándoles siempre que Wintorafs está para servirles Esto es de último minuto Que Dios los guarde, cuídense mucho